Estamos con la Vice Gobernadora Alejandra Rodena. Bueno, bienvenida a Vera, de la capital del Carnaval. Gracias por venir, Vice. Muchas gracias al Senador Sosa por haberme invitado, a la Intendenta por haberme invitado también. Y la verdad que estoy disfrutando, muy contenta. Estuvimos en la previa recorriendo todas las comparsas y viendo cómo se preparan. Y ahora esperando para disfrutar esta gran noche. Bueno, listo. Muchas gracias y a disfrutar. Bienvenida, Vera. Gracias, por supuesto, de corazón. Gracias, Senador. Ahí está, gracias. El Senador Ovaldo Sosa, la Vice Gobernadora en Vera, capital provincial del Carnaval, la primera noche para Info Vera.